Música Uy, uy, uy Ven papi, venlo Deja de verme a mi porque estás enamorado de mi Café Yara, más de 20 años De tradición, una mujer que empezó Con un sueño y hoy es una realidad Yanita Déjame saludarte, mamita hermosa ¿Te gusto? ¿Cómo has estado mi amor? Ven para acá para que no esté malvado tú o no te tape Esa cara tan bonita, ¿tu nombre? Yara María Lastra, un gusto siempre saludarte Oye mi amor, me da gusto Verte crecer, hoy sigues Vendiendo este café maravilloso, ¿qué más tienes Mi amor? Tenemos la línea de productos De café orgánico de los cuales tenemos ¿Qué es este? Sí, es café soluble Orgánico. A ver, vamos a presumirlo Porque Yarita, como siempre, pues es una Mujer emprendedora, ¿cómo no la vamos a apoyar? Ven nada más, mi querido Alejandro Castro Lúa Eso que tenemos aquí, platícanos de ese Producto. Este producto es el café Orgánico, pero en la presentación De soluble, para los que gustan de hacer Un café instantáneo. En el momento Nada más necesitamos la tacita con agua caliente Y vámonos. Ya estamos, ya estamos listos ¿Sí? Qué bueno, aparte de este café Orgánico, ¿en qué más has crecido? Tenemos una nueva línea de productos Que es sabor bonito, que son Productos artesanales de Chiapas Manejamos tascalates, cacahuates Mistelas, chocolate Mermeladas, curtidos Oye, ¿de dónde surgió esta idea? Yarita, tú siempre eres una mujer Emprendedora, ¿cómo surgió esto de hacer Ya productos orgánicos? Bueno, de alguna manera, dar a conocer Todo lo que tenemos en Chiapas Que son muchos productos, aparte del café Que ha sido nuestra base durante 22 años Ahora tenemos esta nueva línea Que son productos que también Tenemos en Chiapas Y que son de muy buena calidad Oye, Yarita, me da muchísimo gusto ¿Qué se siente de pronto? Que te inviten y que estés participando En un evento de talla internacional No, pues muy contenta de participar De apoyar y de proyectar a Palenque A nivel mundial, como ya está hecho En el turismo, pero sobre todo De dar a conocer el café de Chiapas El mejor café de México El mejor café del mundo Muy bien, querida amiga Antes de irnos y seguir degustando De este café tan delicioso ¿Dónde podemos conseguir tus productos? Cuando finalice este festival del café Bien, estamos en la avenida Hidalgo Esquina Basolo Ahí tenemos nuestro restaurante Café de Yara Y tenemos también nuestro Espendio Y nuestros productos Chiapanecos Felicidades, mi amor Gracias ¿Qué gusto? Me da gusto verte crecer Siempre eres una mujer emprendedora Mi querido Alex Regálame una toma De lo que tiene Palenque, Chiapas Para México y el mundo La señora Yara sigue creciendo Con su café Con sus productos orgánicos Pero lo más importante Poniendo en alto El nombre de Palenque, Chiapas Informó Paco Mesa Con las tomas de Alejandro Castro Lua En el Festival Internacional del Café Edición 2020 Consuma lo nuestro Consuma productos orgullosamente Mexicanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!